El taller de fotoperiodismo es una organización sin fines de lucro que busca utilizar la tecnología como herramienta para la enseñanza en la cual los participantes pueden dejar volar su mente y su creatividad para expresarse. En este caso, más de 160 jóvenes de Aguadilla participan de un campamento de verano interdisciplinario en el que mezclan la tecnología, las artes y las comunicaciones. Les ofrecemos un taller de escritura creativa donde de manera distinta trabajamos con la ortografía y con su expresión. De igual manera en la clase de locución ellos trabajan con su dicción, aunque no lo ven directamente, sí se refuerza en su proyección, en su seguridad y en su forma de comunicarse. Entre los talleres que les ofrecen a los jóvenes están el baile, yoga, la utilización de computadoras, redes sociales, fotografía y video. Tenemos talleres de yoga, de redes sociales para trabajar con lo que es esto, la comunicación mayoritaria de hoy día que se trabaja a través de internet. Le damos talleres de bullying, deporte, zumba, clases de zumba, baile, artes marciales, defensa personal, dibujo. Tienen una clase de caricaturas particularmente, así que ellos van a tener la oportunidad de hacer caricaturas sobre sus compañeros o demás. Tenemos 21 disciplinas distintas. Los participantes han tenido diferentes experiencias, entre ellas poder documentar un proyecto de huerto casero que se realiza en uno de los complejos de vivienda pública, además de poder compartir con el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. La experiencia que a mí me ha gustado en el taller de fotoperiodismo es que ayer grabamos un cortometraje, como si fuera una película, en la cancha con el maestro de video, jugando baloncesto. ¿Y a ti cuál ha sido la experiencia que más te ha gustado del taller de fotoperiodismo? Ir a San Juan. ¿Por qué? Porque nos sentamos en una silla con el gobernador. Me ha parecido bueno porque he aprendido varias cosas que antes yo no sabía y hemos ido a diferentes lugares que tratar. Mi experiencia ha seguido mi carrera porque yo quiero ser una fotoperiodista, entrevistar a cualquier personaje famoso y siempre ver a los personajes famosos. Y viajar en aviones para ver si puedo ir para Alfombra Joja a entrevistar a ti. Para Noticias, Wole 12, Irán Soto y Alexis Oren Guayala.